Renace Fuerto Colombia, gracias al arduo y dedicado trabajo de nuestra gobernadora Elsa Margarita Noguera de la Espriella, grandes obras en el municipio están por concluirse. El tanque elevado que le asegurará el agua potable a más de 27.000 habitantes, el malecón del mar y la gran plaza que contará con la estación Memoria Histórica Inmigrante y con el Centro Gastronómico Internacional con exquisitos platos de 11 países además de los nuestros. Contentos están los empresarios y comerciantes locales, nacionales e internacionales con esta proyección que le está dando nuestra gobernadora al municipio de Puerto Colombia. De los sueños que tenemos todos los porteños y todos los empresarios de esta región, no solamente Puerto Colombia sino todas las áreas vecinas, de que se proyecte, se mejore, se haga una buena inversión sobre todo en el turismo. El muelle es un icono que estaba quieto ya pues gracias a la gobernación, gracias a la gobernadora y todas las gestiones que se han hecho, vienen estos proyectos para el municipio de Puerto Colombia, lo que es el muelle, lo que es la plaza de los inmigrantes, lo que es la otra plazoleta y todo lo que viene siendo el malecón al mar. Es un sueño para todos nosotros que todo esto se esté realizando y cada vez lo vemos más cerca y una realidad. Gracias gobernadora por todo ese apoyo. Te agradezco a Sanoguera por este proyecto tan maravilloso que estás haciendo para el municipio y para el departamento, tanto para Puerto Colombia, Barranquilla y el departamento del Atlántico. Eres mi gobernadora. Primero queremos agradecer que se inició esa obra y felicitar a la gobernadora de Sanoguera por sacar adelante ya este proyecto que venían trabajando desde hace bastante rato y al fin lo están haciendo realidad. Es un sueño que la gente tenga en Puerto Colombia, ver su embarcadero de nuevo y verlo ya para que beneficie a toda la comunidad aquí de Puerto Colombia, al Atlántico y por supuesto al país. A prepararse entonces los porteños para esta nueva apertura al mundo que generará oportunidades de emprendimiento y trabajo en donde el conocimiento de los idiomas, la hotelería y el turismo serán pilares fundamentales para atender la demanda que se avecina. Nuestros jóvenes tienen que prepararse en el campo del turismo, en el campo de los idiomas para atender a toda esa población que nos va a visitar ya cuando las obras estén terminadas. Elsa Noguera, eres una gran mujer, está desarrollando a Puerto Colombia y vendiéndolo a nivel nacional e internacional. Definitivamente, con Elsa Margarita Noguera de la Espriella al mando, la locomotora del departamento del Atlántico, a todo vapor.